Todo de pie que la realeza se suentata. Háganme en el favor mirada hace el silencio o en la sala. No un plato viendo el panorama. Todo aquel que no creía que el talento aquí sobraba. Del pie que la realeza se suentata. Háganme en el favor mirada hace el silencio o en la sala. No un plato viendo el panorama. Todo aquel que no creía que el talento aquí sobraba. Notas hombre, notas hombre de todos los hombres. Angelito we drumher y mira a ver dónde te escondes. No estás hombre, tú notas hombre de todos los hombres. Angelito y John Eli pantate a ser con roller. Entonces te tiro a Nia, tú me ves fantasía. Y acuérdate de esto, lo que sube baja un día No a la tuya, si te metiste con él no te cuadra ni problema Y vas a tener que pagar bien ganas de imprudencia Para pasar una vergüenza, prepara el tillería y alesta tu defensa Fui consagrado en esta mente para callarlas imprudentes Porque hay gente que habla mucho y a mí no me sorprende Es sorprendente, cuando pongas oído a mi letra Que será aún más cerebral cuando tu mente penetra Intensa y partícula lírica que establezco Reluciente mi escritura y un lenguaje pintor es con mi intención Es acabar con todo lo inferior porque animales como tú Sin el peligro de edición, la ficción es lo que viven los ingreídos Te pasan tirando mucho y después salen dolidos Porque no tengo enemigos ni tampoco tengo amigos Solo tengo conocidos que en mí nunca han creído Oportuna es el momento para ya romper el hielo, te olvidas El talento me llevo por dentro, pasaste tú mi línea y ahora yo pues abro fuego Si te pasas delito te estrujo como un sorbeto Como un rompecabezas te divito y tú mueres, mueres Tú si no te estales no aparecen, entiendes Esto es como la ruleta rusa cuando me enece el espera El talento ya se nubla, donde tú te encuentras vengo tumbando cabezas Haciendo árbol a tu intenso, aviso mucho riesgo Cuidado, a mí no te trastornes Toda persona sabe que angelito es donde quédate El desorden y lo pone el fundamento como una gran estrella El Hollywood se encuentra de mi mano pues tu huella No te asombre, no te asombre, de estos dos hombres angelito y John Eli, mira para donde te esconde No te asombre, tú no te asombre, de estos dos hombres angelito y John Eli, mira para donde te esconde El desorden de tijonía, tú vives en fantasía y acuérdate de esto lo que sube baja un día Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Gracias!